Usted había mencionado en su declaración a dos personas como que lo atendían o lo trataban muy bien. Una es apodada Chechu y la otra Cintia. Dígame si la persona que usted ve ahí se encontraría esa persona. Cintia. ¿Quién sería? ¿Qué número de...? La dos. La dos. ¿Quién sería esa persona? La apodada como... No, no, ella no tiene apodo. ¿Cómo se llama? Cintia. 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 La Chechu y la otra, yo la conozco. ¿Y está dentro de esa persona la Chechu? A ver si sigue pasando. ¿La uno es Chechu? De la ocho hasta el otro día. A ver, a ver. Sí, la uno. Vamos a poner un poco de orden. La uno es Chechu. La uno es Chechu. Secretario de G. Costanza. Usted refirió recién a Chechu. ¿Qué trato tendría con usted esa señora? No, Chechu siempre nos saludaba más afuera. Ella nunca... Va, era muy raro que ella entra dentro. Pero si no, siempre estaba lavada afuera. Bien. No tengo más preguntas. Es muy raro que ella se añade un poco de orden. Y ya está con todo tipo de orden durante contra.